Hola gente de Youtube, el día de hoy les hablaré sobre los eventos de Rocket Royale, a base de mi experiencia. Hago los vídeos con voz de Zodiac porque si no Youtube quita los comentarios. Unamos con el mutante, este evento creo que fue el primero. Su garra hace un daño de 50 lo que equivaldría a la mitad de la vida. Este aparece en 3 zonas distintas aunque depende del mapa donde te haya tocado, aquí te dejo las imágenes. Ahora pasamos al Fear Demon. Este evento es el más débil de todo su ataque, tiene fuego adicional y hace un daño de 50 en estas zonas aparece. Como dato curioso en Desierto Adenoso si hay mecha o mecha y naifir demonete. Ahora vamos con el Gigantes Novo, este evento es que más daño y vida tiene. Su bola de nieve puede hacer un daño de 90 que sería casi toda la vida. Aparece en todos los mapas excepto Desierto Adenoso aquí en las imágenes. Y hacia la noche vamos a despertar para invitar a los nuevos a jugar.